Yo les voy a hablar de una profesora del Departamento de Lingüística, una muy destacada gramática de nuestro país y una de las principales especialistas en la relación entre gramática y diccionario, además de una gran formadora de innumerables generaciones de estudiantes de lingüística de nuestra universidad. En particular yo tuve la fortuna de tomar clases de morfosintaxis española 1, 2 y 3 con esta profesora en donde tuve el privilegio de observar como yo era una profesora muy audaz y muy valiente en donde nos traía la bibliografía más actualizada sobre el tema y se atrevía a discutirla con nosotros abiertamente y con mucho respeto intelectual hacia sus estudiantes. Lo que yo más destacaría era que siempre nos invitó a la creatividad, siempre nos invitó a dudar y en el fondo a investigar a través del ejemplo también. Bueno y también cómo olvidar las veces que ya en morfosintaxis 3 cuando éramos solo 4 estudiantes salíamos de paseo de curso a tomar cafecito y a comer pastelitos y por supuesto a seguir hablando de gramática. Una vez ya luego como colega siempre tuvo una palabra de aliento, siempre tuvo un consejo, una escucha comprensiva, sobre todo porque tuve además la fortuna de compartir mi primer curso con ella compartiendo secciones del curso de morfosintaxis española. Así que me siento mucho honor y mucho placer de poder participar en este homenaje a la gran profesora Susana Ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!